Gracias por continuar con nosotros, nos está usted viendo en la señal del canal 152 de Easy y también a través de la página en internet www.mbmtelevisión.com Comuníquese 205-6300 o 951-115-5023 Bueno, estamos en un mes en el que pues debería de ser totalmente lleno de fiestas aunque así es, pero también hay su granito de arena negativo ahí el arrocito negro que nadie quiere saber y hablar de él pero que ahí está y es un foco rojo pero bueno, lo demás es fiesta, alegría y en Oaxaca así debe de ser siempre está con nosotros José Ramírez Millán presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Profesionales Inmobiliarios en Oaxaca y también a Yerin Suastegui, coordinadora de Enlace de Ampi Oaxaca Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias, un gusto estar otra vez con ustedes Bueno, pues decía que siempre debería de ser tema de felicidad, de fiesta en Oaxaca hay algunos detalles ahí que no se pueden dejar pasar pero lo importante es resaltar las cosas positivas una de estas es el convite Oaxaca al que nos vienen a invitar Desde luego que sí, pues estamos aquí con mucho gusto, con mucho optimismo el sector empresarial, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios todos nos sumamos a este mes de fiesta y bueno, estamos invitando al convite por Oaxaca este convite es la unión de todo el sector productivo la unión de todas las empresas que con un mismo fin salimos a las calles a festejar que Oaxaca está vivo, que Oaxaca está de fiesta queremos, abrazamos nuestra costumbre, nuestra tradición nuestra cultura y con mucho gusto queremos mostrar al mundo que Oaxaca tiene un sinfín de oportunidades y cosas hermosas para venir a visitar Hay gente que nos está viendo, que nos sigue diariamente las noticias desde Puebla, del Estado de México en Tlaxcala, en varios puntos incluso fuera de nuestras fronteras y que precisamente en esta temporada vienen para pasar las vacaciones con la familia para disfrutar un poquito del estado hay gente que viene por primera vez ¿Qué es un convite? ¿Qué es lo que va a ver la gente que por primera vez venga a Oaxaca? ¿Qué es esto del convite? Había una pequeña controversia si era calenda o convite Calenda es, bueno, todo el mundo conoce es el recorrido con la marmota los monos de Calenda, la banda, las chinas Calenda viene siendo, trae una línea más religiosa y convite viene anunciando que hay una fiesta grande en el pueblo entonces por eso es convite por Oaxaca convite por Oaxaca somos todas las empresas todos los miembros del sector empresarial el motivo o el objetivo que tiene este convite es dar la vuelta al mundo todas las empresas haciendo sinergia unirnos, dar la vuelta al mundo y decir que Oaxaca está de fiesta que en Oaxaca estamos listos y los estamos recibiendo estamos con los brazos abiertos para recibirlos con alegría y con fiesta en convite por Oaxaca también van a participar los medios de comunicación porque también son empresas y al mismo tiempo van a estar difundiendo el recorrido aunado a esto va a haber un drone que vaya grabando el recorrido y al otro día se edita el video y se va a compartir entre todas las empresas para que comencemos a difundirlo por todos los medios por Facebook, por todos los medios posibles para que así le demos la vuelta al mundo y digamos que Oaxaca está de fiesta bueno, la invitación es una invitación no es una convocatoria ya que convocatoria les diríamos a las empresas únete a mi evento pero convite por Oaxaca somos todos es MVM es AMPI es cualquier empresa bueno, cualquier miembro del sector empresarial el único requisito para participar es que cada empresa traigamos nuestro propio farol con nuestro logotipo para que se vea la unión de todas las empresas hacia todo el sector empresarial del Estado estábamos invitando a Huatulco y a Puerto Escondido pero por cuestiones de logística no pueden llegar exactamente pero bueno, aquí estamos nosotros respetamos totalmente los otros sectores respetamos la lucha de los otros sectores aquí estamos de fiesta nosotros vamos en la línea de hacer que Oaxaca le dé la vuelta al mundo hay algo importante que sí queremos resaltar tenemos como asociación dos eventos importantes uno es el convite que celebramos el próximo domingo 10 de julio 4 de la tarde la salida es en Santo Domingo y la idea es no nada más ver que Oaxaca está de fiesta sino que próximamente tendremos nuestro foro también en donde veremos a Oaxaca como una tierra de oportunidades también entonces el convite es importante que vean que hay la unión pero sobre todo que también además de venir a disfrutar unos días una estancia una estancia en Oaxaca que también el mundo entero sepa que también Oaxaca es una tierra de oportunidades y que precisamente estamos pugnando para que se dé esa prosperidad que queremos todos los oaxaqueños y compartirla con el mundo entero porque Oaxaca es eso una tierra de oportunidades claro digo todo lo que sucede son detallitos mínimos con la gran culturalidad que hay en el estado ¿cuándo nos puede repetir nuevamente cuándo a qué hora el recorrido? sería el día 10 de julio que es el domingo a las 4 de la tarde el punto de encuentro es en la iglesia de Santo Domingo el recorrido sería por el andador turístico y subimos en Morelos la calle Morelos hasta llegar a la plaza de la danza que ahí terminaríamos concluiríamos y bueno es un recorrido pequeño es aquí que todas las empresas que deseen participar por favor bueno dejamos nuestro teléfono nuestro correo solamente es confirmar sabes que yo como empresa quiero participar van 10 personas por ejemplo Honda va a participar y va a mandar a 20 personas de su empresa es importante que sepan quienes se quieran unir al evento que ya tenemos a una persona que está elaborando las marmotas entonces es muy importante que se comuniquen con mi compañera la licenciada Ayerín y bueno ella les dará toda la información que se requiere ¿tu es tu número? ¿correo o número? mi correo es 954-100-0604 y mi correo electrónico es ayerinogueda arroba hotmail.com bien pues también lo vamos a poner ahí en un cintillo precisamente para que se puedan contactar con ustedes y ahí tiene la invitación para que este domingo 10 de julio pues participe y le demuestre al mundo que Oaxaca no son solo problemas es fiesta es euforia es alegría entusiasmo es muchísimo más que problemas y situaciones que son muy lamentables también bueno continuamos con la información precisamente con esto